¡Suscríbete! 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 Las Furiosas Kawaii Algo así se llama Es una suscriptora Entonces, bueno, ni sé si es una suscriptora Luego no sé A mí me manda mensajes así Entonces, lo que debe de ser Es tener la misma señal Si están en su casa debe de tener la misma señal Ok, que la mía es igual Aquí estoy con mi hermana Que está cerca, aquí Tenemos la misma señal, entonces Entonces debe de jalar así Y otra forma Iniciando Una cuenta de Svonline Ya les enseñe como hacer La señal Debe de estar la misma señal Y ya, todo eso, ok Svonline, Svonline nada más te metes aquí Y le pones inicia sesión Ok, es gratis, eso no importa Entonces, yo ya tengo mi cuenta agregada Que es de Lepasi Si no, palomo, ah sí Entonces, creo otra cuenta Que, que Bueno, aquí tiene Según aquí Deben, ah no Me sacó, perdón Me sacó Es que me sacó, perdón Y me están rompiendo bloques Hija de tu madre Bueno, entrando a Minecraft Que me sacó, no sé por qué Entrando a Minecraft Si, ya te puedes meter tu sesión Entrando a Minecraft Van a ver que dice inicia sesión Que ahí va a decir, eh Va a decir que dices una sesión Pongas tu correo electrónico Que pongas tu contaseña Si usted, tu Ustedes no tienen Correo electrónico No ha iniciado sesión en NetBot Online Le ponen crear Que es fácil Le ponen crear Y ya no Agrega una cuenta Es que me manda aquí Antes era en NetBots O no Luego voy a borrar Voy a esconder mi cuenta Que no sé cómo No sé cómo A ver No sé cómo Así No Lo Esa es una cuenta Si, además Deja más aquí Aquí dice Crea cuenta, ¿no? Notificaciones Así Y le ponen su Su contaseña, ¿no? Que Si voy a poner Voy a poner rápido La cuenta de señas Si, para que no se vea Si, ahorita los quito Ahorita voy a rayar Como un lapicito Ahí Y ya, ¿no? Para que no se vea Nada más estoy explicando Ahora te voy a tener que llegar Una notificación En la cuenta de De Albert De mi cuenta de Alberto Que esa no me importa Si la encuentran o no Esa no No, pues esa no me importa Esa la voy a terminar eliminando Entonces no me importa No, esta no es Alberto, Roberto, aquí está Esto tarda un poco Si, esto si tarda Que te llegue una notificación Todo eso, ¿no? Entonces tarda un poco Que llegue la notificación Si tienes una señal Buena Pues Te llega rápido Que la mía Están usando Están usando muchos Entonces ponemos crear ¿Que? Me mando otra parte Esperate, esperate A ver, le ponemos Si se me cuenta de que es Que es esto Bueno, le ponemos crear Minecraft Bueno, donde viven Ok Aquí le voy a poner pausa Y entonces aquí tiene que poner Ah, pues aquí le pongo Dirección de correo Ahí está, debe de llegar La notificación, por favor Ah, estamos Le voy a poner pausa y vamos a esperar que llegue Ok, chicos Bueno, chicos Me puse el correo electrónico mal Que es nuevo el correo electrónico Entonces no sabía como se llamaba Entonces, además tenemos que esperar Ya ahorita tiene que llegar rápido Y espero Pues lleva de llegar ¿Qué pedo? ¿Qué no llega? ¿Por qué no llega? Otra vez voy a poner Bueno, chicos Aquí ya me llegó el código Rápido Quite el Minecraft Me salí del Minecraft Y se me mandó el código Ok Ah, no, 92 Ahí está Además ponen el código ¿Qué más estamos esperando? Que cargue ¿Y ya? ¿Ya? ¿Ya es todo? Bueno, aquí ponen el correo electrónico que pusieron Ponen el código Luego el código La codiceña El correo electrónico Y ya, ¿no? Aquí Pero algo Que no me dejó No me dejó Poner la fecha de nacimiento Bueno, a lo mejor porque ya la tienes, ¿no? Bueno, a mí Porque yo puse en el Hotmail Ya mi fecha de nacimiento ¿Por qué me rompe mi dibujo? No, no digo A ver ¿Por qué? Bueno, chicos Ahí tienen que Y bueno Yo puse mi correo electrónico de mayor edad Siempre tienen que poner su correo electrónico de mayor edad Porque si no, no funciona No te deja agregar amigos No me dejó escoger Nombre No me dejó escoger Nada de eso No, no te deja escoger nada ¿Ya no? No ¿Cómo te pones? ¿Cómo te cambias? ¿Incipiante o qué, amigo mío? No, pero No, yo no te dejo Ah, mira, a ver Bueno Le ponen iniciar otra vez Inicia sesión Escogen la cuenta que hicieron Le ponen día Le ponen el día que nacieron Eso es diferente, ¿no? Y así Mayo Año Deben de ser mayor edad Le ponen como No sé 1982 Le ponen así 97 Ah, yo le puse 82 Le ponen en su país Y le voy a poner Irán No le voy a poner Porque luego no voy a decir ¿Qué dice? ¿Qué te va a decir? O lo vas a poner a decir ¿Dónde está? 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 A ver, ¿dónde está aquí? México Bueno, así Le ponen así Fecha, así Ahí está, ¿no? Entonces Le ponen siguiente Está cargando Esperan que cargue Y ahora sí Les van a dejar Escoger su nombre ¿No? Perdón chicos Esperen tantito Bueno Si no cambian su nombre Aquí En la cuenta En la aplicación XBotline Que se lo voy a dejar Se los voy a dejar En la descripción La aplicación XBotline Como Es que aquí Te deja cambiar Tu nombre Si no lo cambias De aquí Te deja cambiar Tu nombre Gratis Pero solo una vez Ajá, una vez Porque la otra vez Ya te cobran ¿No? Le voy a poner Así que tienes que Decir muy bien En tu nombre Porque yo si pongo Jesús 18 7 Porque no me deja Poner Jesús 18 Normal No me deja Porque si le pongo Jesús 18 Comprobando Y no Jehuz Ah, Jehuz Es que no Así sí Sí, sí Pues así de Jehuz Pues sí, ¿verdad? A ver Así no me va a dejar ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Bueno, voy a seguir usando The docking No me importa Bueno, además le pongo A siguiente Ya les va a... De nuevo Bueno, así no les va a salir ¿No? Así no les va a salir Ah, el nombre ¿Viste? No me deja poner el nombre ¿Por qué? Dice que salió algo malo Salió algo malo Y vamos a poner No sé Pepe Pepe Así está Pepe Pablo Bueno, Pedro Pepe Así vamos a poner A ver, así está Bueno, nombre Que me ponga El que quiera Ay, puta No me deja Escoge el nombre Qué buena Bueno Vamos a estar Esperando que cargue Minecraft Y ya Ya que cuando Terminen de Poner su nombre Ya se salen Y ya pues Con su compañera O Su compañera No sé Que tenga Igual una cuenta De Sponline Que es gratis Ya les enseñé Cómo se hace Además le ponen Bueno Yo le voy a poner Mi cuenta De Doki Pero si se escuchan Mis Los cachorros Es que están aquí afuera Bueno Entrando Va a aparecer Aquí jugar Va a aparecer Aquí jugar Y van a agregar Amigos Amigos Van a agregar Amigos Y ya no Buscan aquí No sé Como Vamos a poner Chata Chata 15 16 Que es el nombre De mi hermana De Jime Que así Ya le ponen Te la va a buscar Si tiene cuenta Le van a poner Agregar amigo Que a mi me dice Cambiar mi ser Pero le voy a decir Agregar amigo Le ponen Favoritos Amigos Le ponen Ok Y ya de ahí Ya que termine De cargar Ya se salen Y ya chicos Es todo chicos Por aquí Entonces les dejaré La aplicación Que quien la quiera Y Es todo Y en mi twitter Ok Entonces Es todo para mi Y Es todo Es que No me sigue Nadie Es que es nuevo Si es nuevo chicos Es que nadie me sigue Que triste Cállate Ya voy a tocar La canción Más tres sermones En el violín Más pequeño del mundo Bueno chicos Ya voy a dejarla Por aquí Nos vemos En otro video Chao Chao